Confírmame algo, ¿has te mandado a la tina? Ahorita venimos con esto, y es que nos encontramos con Cristian Rivero en la presentación de la Teletón de este año. Nos han invitado para hacer el rindecuentos de la Teletón, el evento es el 13 y el 14. No sé cómo vayan a armar el equipo ahora, si hay anclas, si no hay anclas, si solamente son representantes de los canales. No lo sé bien ahora, pero lo que nos toca ahorita es haber hecho el rindecuentos, que es importante la transparencia para la donación que todo el público y las empresas han hecho. Y eso es lo que tenemos, y contentos de colaborar con la Teletón cada vez que se me pide. Ya, ya, vamos con nuestro balotario de preguntas. Es que Cristian es Golmodi y parte del universo de Nubeluz. ¿Qué sabrá él sobre la película que están haciendo? Me pones entre la espada y la pared, porque soy parte de Nubeluz, del programa, de este proyecto que es el reencuentro, o la despedida. Y soy muy amigo de Sergio, que es quien ha dirigido la película. Son cosas muy distintas, uno es el evento de despedida, que es el 20 de julio, y otra cosa es la película. Entonces, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su universo. Pero no están involucrados de ninguna manera. No, 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 no. No van a tocar el tema, porque van a estar ustedes representados de alguna manera. No, 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 no. De nosotros en particular, no. Son dos cosas bien distintas, no estamos involucrados. Son dos cosas bien, bien distintas, bien distintas. Si bien hay un tema, digamos, que se une, que se menciona en el programa, pero son dos cosas bien distintas. Por lo que me ha contado, se ha hecho con mucho cariño y con mucho respeto. Habrá que verla en su momento, cada quien tendrá una opinión de la película. Y eso es lo que te puedo decir. Más allá de eso, no, pero Nubeluz la despedida y la película son cosas bien distintas. ¡Ay, ay, ay! Entre la espada y la pared, y nosotros seguimos sin entender por qué no están involucrados los Golmodi, las Dalinas y todo el mundo glúfico. Bueno, bueno, ahora sí, con lo que usted quiere escuchar, que corran las imágenes. Fírmame algo, ¿has te mandado a la tina? Esa pregunta, él es el primero que me la pregunta. Mira, yo de la tina siempre voy a decir cosas maravillosas. Ha sido un canal donde crecí mucho, le estoy muy agradecido. Y si hay o existe algún tema pendiente, se tratará por las vías que se tengan que tratar. Y por ahora no son los medios de comunicación, así que te agradezco enormemente la pregunta, pero eso es lo que puedo decir. Sí, ¿es cierto entonces? Eso es lo que puedo decir. Gracias. Gracias.